Espacio Sonoro Allá por mi barrio, en los daños de mi infancia Vivía un muchacho, se llamaban caretón Su cara era horrible, metía mucho miedo Vivía escondido, allá por el marejo Espacio Sonoro La gente al mirarle, temblaba de miedo Creían que era un monstruo, bajado del cielo Espacio Sonoro Ahí viene Vicente, oye la gente gritaba Cuidado no te encuentres al caretón Espacio Sonoro Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón Ese mulato que pide siete con cuatro, te puede tumbar De un sergoto Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón Ahí viene Vicente, oye la gente gritaba Espacio Sonoro Espacio Sonoro Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón Cuidado, pero cuidado, que ahí viene Vicente por el marejón Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón Y tú supieras bien lo que pasó Cuando Vicente se cayó, la tierra tembló Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón Y si un día de eso, besa Vicente por el miedo Que Vicente se murió, que Vicente se murió Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Vicente el caretón Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón Espacio Sonoro Espacio Sonoro Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón Pero cuidado, pero cuidado, Vicente el caretón Espacio Sonoro Espacio Sonoro Vicente el caretón Vicente, Vicente, oye que ahí viene, te digo presente por el marejón Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón Espacio Sonoro Y si tú supieras bien lo que pasó, Vicente se cayó y la tierra tembló Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón Espacio Sonoro Cuando ese tipo salió del callejón La gente gritaba sin compañía Espacio Sonoro Espacio Sonoro Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón Vicente, pero Vicente, ahí yo no sé, yo no sé lo que pasó Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón Espacio Sonoro Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón Cuidado que no es de allá, Vicente el caretón Espacio Sonoro